¿Qué es el Chagas? Frecuentemente se hace referencia al Chagas pensando en los efectos que causa el tripanosoma crucis sobre la salud de las personas. Desde nuestra perspectiva, el Chagas es mucho más que eso. Es una problemática de salud socioambiental compleja en la que convergen múltiples dimensiones. Para entender su complejidad, nos proponemos pensarlo como un rompecabezas. Si solo tenemos en cuenta los aspectos biomédicos o epidemiológicos, vamos a jugar con pocas piensas de ese rompecabezas y vamos a perder la integridad del todo. Por eso es que es necesario incorporar aquellos elementos sociales, culturales, económicos, políticos, educativos, para poder tener una imagen integral. Ahora, las piezas de un rompecabezas están estáticas. En cambio, las piezas del rompecabezas del Chagas son dinámicas. Es así que nos gusta llamarlo un rompecabezas caleidoscópico, en donde cada pieza cuenta coloridas, dependen unas de otras e interactúan entre sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!